Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Calma, de Pedro Capó. Empecemos. La canción describe una escena en la que dos personas están disfrutando de un momento relajado en la playa, buscando una sensación de tranquilidad y alegría. La canción hace referencia a la idea de escapar de las preocupaciones y disfrutar de la vida al máximo. Menciona cómo al despertar y mirar a la otra persona, se da cuenta de que ha encontrado todo lo que necesita. El ambiente de la canción es alegre y despreocupado, con un tono tropical y caribeño. Se habla de cerrar la pantalla y abrir una medalla, una marca de cerveza en Puerto Rico, para sumergirse en el ambiente caribeño. Se enfatiza la idea de vivir el momento y disfrutar del entorno. A lo largo de la canción, se describen momentos de coqueteo y conexión entre las dos personas, enfatizando su interacción y la sensación de estar viviendo un momento especial. La canción también resalta la belleza del lugar, el mar caribe y la cintura de la persona con la que está compartiendo este momento. En general, la canción transmite una sensación de felicidad, relajación y disfrute en un entorno paradisíaco. El ritmo y la letra sugieren la idea de estar presente en el momento y apreciar la belleza del lugar y la compañía de la otra persona. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin